Día número 5 de Dark Souls 3 Continuar, estamos en 86 muertes Si no me he saltado ninguna, pero si me salto alguna En edición las veré y las sumaré al de siguiente O sea que no hay que preocuparse Acabamos de terminar la zona de las catacumbas de Carthus Matando al jefe de esta zona Y ahora por delante lo único que tenemos es el La... la catedral de Iriadil o algo así se llama, ¿no? Otra cosa Lo primero que quiero comentar Ah, y lo primero que quiero hacer Recordemos que ayer me dio pereza absoluta Irme al anterior del enlace para subirme de nivel Lo voy a hacer ahora al principio Pero antes de eso, otra cosa que tengo que comentar Es que quizá no puedo sacar ya el final bueno del juego Porque hay que hacer ciertos pasos Antes de haber llegado a las catacumbas de Carthus Y yo como veis, pues ya he completado Las catacumbas de Carthus Hay cuatro finales distintos Tres realmente, lo que pasa que uno de ellos Tiene como dos versiones alternativas Y el bueno bueno quizá no le puedo sacar ya Por cierto, tengo nuevas cenizas Para esta mujer, ¿no? Dar ceniza de guardián de cripta A ver, ¿qué vendes ahora? Tengo almas suficientes en vez de para subirme de nivel Para comprar la llave de la torre La voy a comprar No sé ni qué torre es La torre es ruinosa tras el santuario Ah, vale El santuario será el santuario del enlace, ¿no? Había dos puertas cerradas Donde estaba el tío de la Uchigatana Y otra aquí donde el árbol este Ahora mira a ver cuál abre de las dos ¿Por qué no puedo conseguir el final bueno ya? Creo Pues porque aquí está Joel Muerto Efectivamente No puedo conseguir el final bueno de Dark Souls 3 Lo que tenía que haber hecho Era que Joel Antes de morir Que se muere, creo Al matar al jefe de las catacumbas de Kartus Tenía que haber Extraído la fuerza verdadera Esta que hice el primer día Pues cinco veces Para tener cinco marcas oscuras Solo lo hice una vez Crea que esto era algo que le afectaba A mal A él Lo de que me dé una marca oscura A cambio de tener su fuerza verdadera Crea que era algo malo Y por eso no lo hice el día anterior Pues no, resulta que para el final vuelo Necesitas hacerlo Claro, yo vi esto y me asusté Dije Marca oscura A cambio de subir de nivel Va a ser algo malo Se me va a morir Voy a fallar su quest Es todo lo contrario Es literalmente lo que necesitas hacer Cinco veces Ya no puedo Joel se me ha muerto Con lo cual sacaremos uno de los otros Dos finales, tres Una pena, la verdad Me gustaría terminar la saga Souls Con el final verdadero Pero ya Complicado A ver Es una primera partida En Dark Souls 3 Es mi primera partida Sin ver guías Sin nada La gente ayudándome Lo justo Porque tampoco es plan De hacerme spoiler Con lo cual Es normal Yo creo que te pase esto En plan En tu primera partida Del Bloodborne Tampoco vas a conseguir Los tres cordones umbilicales Para el final verdadero Igual que aquí Las cinco marcas oscuras Pues no será lo normal Supongo Son cosas que suelen pasar Estos juegos tienen Quest muy enrevesadas Y finales En los que tienes que hacer Muchos pasos diferentes Y es normal cagarla Con lo cual Pues es lo que ha tocado Muchacha ¿Me puedes subir un nivel? Me puedes subir un nivel Y me quedo con Cincuenta y pocas almas No sé sumar Lo siento Si me dan mal las matemáticas Me voy a subir vitalidad Para que esté todo al veintitrés Cincuenta y nueve almas Me quedo Este muchacho Que me crea armas Con las almas Mira un anillo Recupera salud Con ataques sucesivos Este es bueno Con el alma de Bord Le voy a crear Yo creo Alma de Bord Del Valle Boreal En vez de utilizarla Para consumirla Y que me dé almas Vale Me puedo quitar El de reducir El peso de equipo Y el de la resistencia A la hemorragia Y me pongo El anillo de vida Y el anillo nuevo Que acabo de crear Vale ¿Cuál es la puerta Tras el santuario? ¿Esta? ¿O la del tío De la Uchi Gatana? A lo mejor abro las dos A lo mejor se abre las dos A lo mejor conecta Simplemente A ver que hay por aquí Aparte de unas buenas vistas A las montañas nevadas Y a lo mejor Me puedo tirar al tejado Y tiro la escalera ¿No? Creo que sí Y por cierto Hay otro nido ahí arriba Aparte del del cuervo pequeño Hay otro nido ahí Uy Un ascensor Y aquí también te puedes tirar Y hay otro objeto Lo que pasa es que aquí ya Probablemente me mate Vale Primero Me voy a tirar al tejado Para bajar la escalera Y tal Creo que menos mal Que me quito la armadura Porque si no me mataba Seguramente El del nido Me dice algo Dame clín clín Dame pompón Pues es como el otro ¿No? Si alguien sabe De buenos intercambios Que le puedes hacer Me interesa Oye Voy a bajar la escalerita Ole Escalerita bajada Ya hay una especie De atajo Vamos a subir por el ascensor A ver que encontramos ¿Será zonita Nueva grande? ¿Será zonita chiquita? ¿Qué coño va a ser esto? 20.000 almas La llave de la torre Ya puede merecer la pena Vale Luce que las 20.000 almas De la llave de la torre Son para este objeto Porque no hay nada más ¿Qué hay aquí? ¿El mejor objeto del juego? ¿O qué? Hostia Alma de guardiana de fuego ¿Esto puede ser Para un acuesto o algo? En el primero Las almas de guardiana de fuego Era para mejorarte los estus Pero aquí en este juego Es como en el 2 Que es el polvo de hueso sublime Entonces aquí ¿Para qué está eso? Te tienes que No me lo creo No me lo creo No me lo creo Por Dios La curiosidad Tiene que matar a ti Cibones Algunos lugares Se han dejado solo ¿Sabes? Otra vez Sorry ¿Estoy atajo Too late? Otra vez este cabronazo No hay miedo Por dejarle vivo Por dejarle vivo Objetos ahí abajo Lo que pasa es que yo creo Que me mato De caída Bien Túnica de guardiana del fuego Guantes y falda Vale He caído bien Y anillo de estus A ver Aumenta los PS restaurados Por frasco de estus O sea que los estus Los estus Curan más El haber caído aquí Yo creo que lo que me lleva Es donde estaba el tío De la Uchigatana Que no se abre por este lado Básicamente He rodeado la zona Efectivamente Me encontraré con Patses ahora No le voy a matar Voy a continuar su quest Pero Que hijo de puta Segunda vez Intentando Liármela Se habrá ido Para otro lado Vete a saber Dónde está ahora Aquí está Hombre, hola Sí, no es gracias a ti Me la va a liar Una tercera vez Ya verás Me la va a liar Me la va a liar Pero puedo decir Que te perdonan Me la va a liar Estás vivo Después de todo Y eso es lo que Cuenta ¿Verdad? Oh, fantástico Una segunda segunda vez Sabía que lo entendías Solo sabía El corazón de un lión Un modelo Para los restos Tres y tres Y me hace gracia Ver el momento En el que te vacila En plan Me quedo a cuadros No me lo espero Y de repente Veo una puerta cerrada Veo que me ha bajado el puente Me quiere matar Y me sorprende Me gusta Lo voy a perdonar Para que me haga una tercera Que la admirará Probablemente Pues nada No vende nada interesante ¿No? Ah, veo a ti, amigo Cri-Rat Un rodentón Pero me ha hecho un buen turno En el domingo En el domingo No sé si Debería hacer algo Con esa pequeña muerte Bueno, tal vez no Bueno, no creo que Que todavía está Pues ya está Supongo que me la encontraré En otra ubicación También tengo ganas De continuar la quest De Siguar de Catarina Que no sé dónde Me la encontraré ya Pero espero Encontrármela y terminar Tanto la quest De Paches Parches Como queráis llamarle Como la de Siguar de Catarina Quiero completar mínimo Esas dos quests Que probablemente Sea las más importantes Del juego, ¿no? Ya que no voy a conseguir El final verdadero Me gustaría completar Esas dos, la verdad ¿El alma de la guardiana del fuego Se le puedo dar a la muchacha esta? Dar alma de guardiana del fuego Se le voy a dar Ashen 1 Esto es Mucho como Lo que está dentro de mí Ya puede sanar la marca oscura Ya puede sanar la marca oscura Sanar la marca oscura Esto es lo de la quest de Joel, ¿no? Él te da cinco marcas oscuras Antes de morir A mí se me ha muerto Y las puedes sanar aquí O sea, que no me sirve de muso Ya, ¿no? Solo tengo una marca oscura Si me decís que sirve de algo Sanar la marca oscura Que tengo Que solo tengo una Pues igual lo hago Pero de momento La dejo ahí No me molesta Le puedo dar carbón a este Bueno, claro Las ascuas, ¿no? Dar carbón de Farron Oh, my Este cobre Es de la legión Usada para forjar Las armas de Farron Abyss Watchers Un buen precio Estoy honrado Que ahora Seré el gran honor Ahora poder imbuir Gemas especiales Realmente Yo voy a llevar La Oshigatana normal Lo que pasa que mejorada O sea, que imbuir El arma de fuego De no sé cuántos No lo voy a utilizar La verdad Podría ponerme a hablar Con gente Mira, dar pergaminos Le hice una promesa A mí no me interesan Los pergaminos Pues se les doy Oh, my Esto es la legión De Farron Que posee sus sorcerias Muchas gracias Gracias Me da miedo Que nunca hubiera hecho Esta descubrimiento Solo Ahora Oh, my Es de Olacile Una tierra antigua No incluso La escuela de dragón No posee algo Pero los escuelos de Xanthas Dicen Comprender milagros Comprar objetos Le voy a dar El tomo divino Oh ¿Qué es esto? Champion de ash Este tomo divino Es prohibido Estas son Tales oscales De cosas Que se despegó Dentro de los hombres Por supuesto Si solo Las pequeñas criaturas Que me llaman En la oscuridad Y ahora Ha aprendido Nuevos milagros Protección profunda Potencia ligeramente Ataque, defensa, resistencia Y recuperación de energías Hostia Bueno, ¿no? Rumbo a casa En vez de utilizar Hueso de regreso De locos Invoca enjambre de insectos Para devorar al enemigo Oye, hay chifras Que no son malos, ¿eh? Espérate que me vuelvo Hechicero en este juego Al final Pues hala, me voy Oye, media horita De hacer cosas secundarias, ¿eh? Y de La quest de parches Y esto Ahora ya sí Viajar Iritil Del Valle Boreal Nueva zonita No me he dejado nada Que yo sepa En las zonas anteriores O sea que Iritil Iritil del Valle Boreal Luce una zona Muy grande Y ya digo Que igual de grande Que vosotros Que estáis aquí En el chat Ahora mismo Pues venga Tengo ganas De llegar a Norlondo, ¿eh? Mira que bonito esto Para la miniatura, ¿eh? Trae un muñeco Para poder pasar A mí no me dieron un muñeco Por matar a un jefe, creo A los vigilantes A los vigilantes del abismo ¿No? Muñeco pequeño Representa a un joven escudero ¡Hostias! ¡Qué susto, tú! Ha salido de la nada ¡Hala! Bueno, ¿te imaginas que Que el enemigo base De esta zona es esto? Nah, supongo que será Un enemigo especial, ¿no? Pero bueno Es que no le puedo esquivar Que el primer enemigo Que me enfrento hoy Sea este Me parece un poco raro Madre mía, tú Joder Joder Por no tener paciencia Me tenía que haber vuelto a curar ¿Ha desaparecido? Por esconderme aquí detrás Ah, vale Digo, me salgo con la vida llena Ahora otra vez Me tengo cuatro tiros Muertos Ojo derecho del pontífice Y yo tengo el izquierdo Un anillo, ¿eh? Potencia los ataques Mientras el ataque persista Oye, esos anillos son muy buenos Me voy a quitar este De las almas, ¿eh? Trae un muñeco Para poder pasar Ni puta idea, tío Yo voy a pasar No sé si me dejarán Niebla Pero niebla rara Creo que la barrera esta Según acabo de leer Porque me he rayado Y mira una guía Esta barrera solo la puedo cruzar Si tengo la muñeca Después de matar al Los diáconos de la oscuridad Con lo cual la muñeca la tengo El mensajito de que Los que no tengan la muñeca No pueden pasar Está bien hecho Y yo he podido pasar O sea que no me rayo Hoguera encendida Mosgo azul escarcha Y he leído también Creo que tienes que volver atrás A donde ha aparecido El cocodrilo este Que va a aparecer Una señal de invocación O algo así Y esto es importante Para una quest Aquí está La señal está Tocar señal Para solicitar cooperación Responder a la solicitud De cooperación de Sirris Y ser invocado Como espectro Está siendo invocado A otro mundo Como espectro ¿Dónde me lleva esto? Me dijo Sirris En el santuario de enlace Que le invocase Sirris, aquí está Pero estoy yo En el mundo de Sirris, ¿no? Invocado al mundo de Sirris Espíritu oscuro Craigtorn Pues hombre Entre Sirris y yo Le reventamos La verdad Entre Sirris y yo Este tío está más muerto Buah Bueno, qué salvajada Buenas hostias Metel también, ¿eh? Supongo que fallo A la quest de Sirris, ¿no? Si ella muere Está curado el cabrón Básicamente Uno por delante Y otro por detrás, tío Toma Backstar Critico le he metido Pero que no te cures Pesado, tío Me tuvo que dar Espérate, espérate, espérate Se ha quedado sin Estus Bien Ah, no se ha quedado sin Estus No, qué pesado, coño Ahí está Sirris Ahí te he visto Qué grande Tío, que dos contra uno No podamos Qué grande eres Ahí estamos Crankton muerto Deber cumplido Gracias por tu asistencia La bendición de la luna En tu viaje Has derrotado a Crankton Regresarás a tu mundo Qué guapo esto, ¿no? He ayudado a Sirris En la invocación O sea, me ha invocado ella a mí En vez de yo a ella Qué chulo Y supongo que ahora estará En el santuario del enlace Y continuaré su quest, ¿no? Me dará las gracias y tal Muy guay, la verdad Lo que pasa que Porque no he leído en la guía Pero si no ¿Quién coño vuelve aquí atrás? Porque la invocación No ha aparecido antes Ha aparecido una vez En la descanso en la hoguera Un poco raro, ¿no? Es muy fácil de saltártelo esto Y como la quest continúe Y tengas que invocarla En otro lugar Me lo voy a saltar probablemente Son muy fáciles de saltar aquí Las quests Me cago en todo Ok Pues nada Explorarme esta zona al completo, ¿no? Básicamente Esto es lo típico Que luego en el vídeo Pues recorto un poco, ¿no? Porque si estoy por aquí Dándome vueltas Y consiguiendo simplemente Almas de viajero desconocido Pues esto lo quito No sé cuáles son los enemigos De esta zona aún ¿Serán estos? ¿Los fantasmas? Serán estos de aquí Bueno, pues como enemigos Bases de la zona La verdad que chungos, ¿eh? Bastante vida Y como se junten Madre mía Enemigos bases Recordemos Madre de Dios Pero mira Fragmento grande titanita Me puedo mejorar la ochigatana ya A más cinco Ni más ni menos A ver tú, ven ¡Muerto! ¡Muerto! Ok Ves estos enemigos Mejor ya Flor verde Mejor que esos Flor verde en cierne Gran alma soldado anónimo Vale A ver este señor A ver Me gustaría matar a los pequeños Antes, ¿eh? Vale Me voy a curar Vale, acabo de morir Bien Vale Viajar Guara señor Warner ¿Qué pasa aquí? ¿Que me he dejado? Ok Ahora voy Voy a recuperar las almas Así voy al santuario Me mejoro la ochigatana a más cinco Y ahora voy para allá Sí que es verdad Que el puente Tenía un mensajito Que ponía El puente está inestable Yo lo que pensaba Que iba a ocurrir Es que al cruzar Les iba a caer Pero no se cayó Sirris Aquí está Otra vez De nada Pues sé dónde está Rosaria Era un pesado La verdad Se curaba todo el rato Hemos hecho bien Estando los dos ahí Rompemalla bendita Y anillo de gato El anillo de gato Será como En el dos Vale y ahora la puedo invocar He terminado su quest Evita el daño De las caídas Efectivamente Supongo que no será Evitarle del todo Darás menos daño Igual que en dar asuntos Pues bueno Aquí Uchigatana más cinco Necesito otros cinco Fragmentos grandes Para más seis Bueno Tiempo al tiempo Me han parecido muy buenos Los hechizos que me ofrece este Con lo cual Le voy a comprar el de reparar Que me parece muy útil Y le voy a comprar a la otra Luego probablemente no les utilice Pero quiero saber Cómo se utilizan los hechizos aquí Que me parecen bastante útiles Estos que he visto El de reparar me parece útil El de rumbo a casa Me parece útil Y el de protección profunda También Se les voy a comprar No sé ni cómo usarles Voy a hacer caso Y en vez de seguir por Irithil Voy a volver A donde el gran señor Warner Y voy a golpear el puente A ver qué ocurre Puentecillo Que está débil Se cae Descender Ojito Zona secundaria Buah Me da toda la pereza Seguir por las catacumbas de Carthus Anda que bien Que bien Y encima un cofre mímico No podía andarme un cofre normal Para compensar El bicho este grande de abajo Hoja negra Le puedo hacer yo algo A este señor Poquita cosa Vale Me mata de dos golpes ¿Qué hace? Va, pero es que hay esqueletos También, eh Que aparte de todo Hay esqueletos Oh, lo han reventado Que le matan ellos Que le matan ellos Tú Lo han matado Que máquinas Alba de demonio Contraba como mini jefe esto Wow Y fragmento grande Muy bien Pues bueno Me han ayudado a matarle Muchas gracias La verdad Sois unos máquinas A mí dejadme en paz ahora Puedo ir por ahí A yoguerita Anillo de bruja Y venda de anciano Ok Y hoguerita ¿Qué haces? ¿No ves que estoy incendiendo una hoguera? Que no respetáis nada ya No respetan nada, eh Ni las hogueras se respetan ya En fin Zona nueva opcional y secundaria Me imagino Porque si no le das un golpe al puente Ni te enteras que está Lago ardiente Buah Pero será grande esto Yo tenía pensado Y hacérmelo de Irithil Estoy escuchando bichos Que no me Coño Que susto ¿Quién me está lanzando cosas? No me digas Que otro gigante Que yo ya hice las paces con un gigante Que yo ya hice las paces con un gigante Es de caro Entre este Y el otro lanzando unas paces Está complicado, ¿no? El problema es el de las plexitas ¿Cómo voy hasta él? Para que me dejen de disparar Oye, me estoy inflando a fragmentos de titanita aquí, eh Tres llevo ya Que me quedan dos Y me mejoro la uchi otra vez Todos los objetos de esta zona son fragmentos de titanita Grandes Pero que me cuentas tú Que lanzas rayos también Escúchame, yo debería estar en esta zona ahora mismo Voy a decir una cosa Acabo de tener un flashback, creo Creo que acabo de tener un flashback Creo que me vi yo hace bastantes años Cuando salió el Dark Souls 3 Un vídeo del Rubius De un reto De no sé cuántas muertes, creo Y creo que me acuerdo de verle en esta zona Ah, que hay cangrejos gigantes también Que bien Vale, me he caído y ya no puedo subir Madre mía, tú Madre mía Me he caído ¿Pero qué es esto ahora? Gema del caos A ver Tú Pero que bien, oye Pero que ha puesto un orbe Que me dispara fuego automáticamente Pero que me estás contando Ok Fragmento de titanita Es grande esto, eh Hoguera, bien La enciendo Y ahora vengo por aquí Pero antes Vengo aquí Es un enemigo esto Ah, vale Vale, son enemigos normales Ok Creía que era el típico Humano Peligroso Hago en todo No me lo puedo creer Me gusta jugarme la demás Con lo fácil que era Alejarme un poco y curarme Otra vez no Otra vez Por jugármela No Fragmento grande Creo que me queda uno Y me mejoro la uchi otra vez Es una locura Pero así es Vale Fragmento Y aquí Tomo de piromancia De Izalit Esto se lo podré dar a A la muchachita Fragmento de titanita A la del santuario del enlace Que le da el tomo divino y tal Me está recordando esto un poco A los cáliz Del Bloodborne A los cáliz Enemigos De Izalit perdida De Dark Souls 1 Todos sueltan fragmentos de titanita Joder Tengo que tener ya una de fragmentos Estoy pensando Me está pasando lo mismo Que en todos los Dark Souls No me estoy mejorando Esto es pared oculta 100% No me estoy mejorando La armadura Me pasa en todos Hostia Un caballero negro Ni más ni menos Si pude con uno Puedo con dos Además ahora le quito más Cuando me enfrenté al primero Tenía menos vida Bien Lo que pasa que yo flipo Aunque en este juego Los caballeros negros No te suelten titanita Ni nada Espada de caballero negro Flipas Vale Otro bicho de estos grandes Con varios orbes activos Que te lanzan fuego Maravilloso Bueno Les puedo romper Vale Si les puedo romper Ah Es que son dos Cuidado Pero tío Pero que ataque me acaba de hacer Que me ha reventado de una Yo estoy flipando Hostia Con ese ataque De verdad Que como me de el fuego Voy a sumar dos muertes Porque la antes No la he contado De hecho te diré más Voy a sumar otra Porque creo que Ha habido otra Que no he contado también Mira De momento Les voy a ignorar Porque me quiero explorar Un poquitín En otro camino Ahora voy ya por ellos Ratitas ¿Eh? Otra vez Cuidado que aquí hay un agujero Y me caigo a la lava Ahí muero de una Probablemente Y por aquí se continuará Supongo ¿No? Al camino principal Con lo cual Si tengo que volver Con los otros Para ver que hay Al fondo de ahí Mira Me voy a tirar A mamarla A todo el mundo ya Me tiro No me lo puedo creer No me lo creo A ver si mato a este Luego doy la vuelta Por arriba Fuerte Ahora doy la vuelta Por arriba Y solo hay uno Ah vale Mira Esto conecta con esto Muy bien Con lo cual Ahora puedo volver Donde el otro Al final lo estoy haciendo Bien sin querer Incluso Coño ¿Y esta escalera? No la he visto yo Y hay más enemigos Es que no quiero Juntarle con el de arriba Bien Gracias Y fragmento grande Titanita Otro más Vale Oh fragmento De hueso de ceniza Me ha venido bien Esto Vale Y aquí están Los enemigos estos Que conecta Pues con lo del otro lado Pero que hay Ciento y la madre Vale Fragmento grande Y fragmento normal Y ya está Bueno no Ya está no Queda un caminito aquí Hostia no Que estos eran Más peligrosos Son más ágiles 21.000 almas Muy bien Es que mira Lo que me hacen Ascua Y lo que faltaba Puedo intentar Ignorar a todos En plan Lo que tengo que hacer Es dar un salto Recarga guante Corre Almas Saltito Aquí estoy Fragmento de Stush Maravilloso Ya puede ser buena La recompensa Por matar a estos Porque que pereza Me gusta mucho Explorarme las zonas Al máximo Me da bastante gustito En plan Saber que no me queda Ni un objeto Prácticamente Que obviamente Algo te deja Siempre Pero Pero Oh Que maravilla Que maravilla De conexión Chaval Se nota Que tiene más De Dark Souls 1 Que de Dark Souls 2 Este Maravilla de atajos Ves todo conectado Y es una maravilla Andre Varias cositas Primero Tengo otro Frasquito de Stush Llevan 11 Segundo Me puede reforzar otra vez La Uchigatana Tal y como te lo digo Uchigatana más 6 Y para más 7 Es trozo de Titanita Ya Me han dicho que mejore la suerte Le voy a subir un puntito Y luego otro De aguante Volvemos Al lago profundo este No, perdón Quemar un fragmento de hueso Frasco estos más 4 Y llevo 11 ya Maravilla No sé ni que estoy haciendo Ahora mismo la verdad Yo voy a continuar por aquí Que es un camino De los que no he ido Bueno Enemigos de maldición Otra vez Here we go again Que la maldición En este juego No es como en Dark Souls 2 Aquí sí que te mata de una Hombre Hombre Asesino de caballeros Zorich Hostia Me ha metido una buena ¿No? No Y me hace un emote De gracias Me cago en tu estampa Definitivamente Hoy llegamos a las 100 muertes Hoy se llegan Por aquí Por aquí quería yo ir Camino que me falta Hoguera Esto conecta ya con el lago Fragmento grande Niebla Aquí está el bicho Supongo No se le ve ahora mismo Pero estará bajo tierra El gusano este raro Vale O sea que por aquí se continúa Pero vamos a ver Que no me han dejado hacer nada Mira Zona oculta Bien Y aquí está el objeto Que me falta Maravilloso Tomo de piromancia De cuilana O quelana Maravilloso Y se puede bajar por aquí Claro Pero yo en la lava Me mato ¿Verdad? Necesitaré un anillo O algo así A ver Tengo pocas almas No pasa nada por matarme Efectivamente me mato Necesito anillo De protección de lava O lo que sea No Pero escúchame Esto no es lo de antes ¿No? Ha ido por aquí Vale He ido por ahí Ahí está el caballero del humo Pero por aquí también hay otra cosa ¡No! Muerto Zona grandecita, eh ¿Llegaré a donde el gigante está disparando flechas, a lo mejor? Arco de jinete dragón Ahí arriba está el gigante Y aquí hay enemigos Esqueleto-rueda No es un gigante Es una ballesta Ha automatizado algo Wow El gigante está muerto Es una ballesta automática con un mecanismo Empujar Gracias Y ahora va a ser más fácil matar a la serpiente, supongo Venga, la cibo Que dispare A ver si le da a la serpiente, aparte de a mí Wow, pedazo de flechas tú, eh La verdad que es tremendo Pues creo que más o menos tengo todos los objetos Ya solo A matar a la serpiente y al caballero del humo Es el plan Aquí hay un objeto, eh O sea, esto no tiene que romper Buah O sea, hay objetos ocultos Que tiene que disparar la ballesta Me parece tremendo ya esto Madre mía Anillo de placa de no sé cuántos Ballesta, dispara aquí, anda Escudo del querer Vale, le ha dado ella creo también Le ha dado un poquitín Oye, realmente Yo pensando en ir a Iritilo Y la verdad Y al final La niebla será para Otro jefe más La serpiente es un mini jefe Y aquí hay un jefe O será por Probablemente sea que haya un jefe ahí, eh Si no, no saldría atravesar la niebla Saldría Simplemente que no la puedes avanzar Y ya saldría Por cierto, me he dejado otro objeto aquí Los objetos yo creo que mejor Cuando haya matado a la serpiente No, no es necesario Cogerlos ahora mismo Le va quitando de 300 en 300 Las flechas Mira, mira Mitad de vida casi Ahí la ha dado Le doy yo un poco Pues por No sé Por contribuir, ¿no? A la muerte Ahí, dale, dale, dale Dispara No ha disparado Hostia No me ha dado de milagro, eh Ahí la ha dado Un golpe La mato yo, eh Muerta Bueno, no la he matado yo La ha matado la flecha Pero bueno Muerta la serpiente Bueno, tarde ya Pero Porque lo he logrado hacer Sin mirar El comentario Perfecto Situate donde la niebla Mirando hacia la ballesta Dirígete a la derecha Y hay una piedra que te cubre Anda No pasa nada Lo he conseguido hacer igualmente Maravilloso Me intento poner detrás suyo Me llevaba los golpes yo también Pero bueno Ha salido bien Jefe, ¿no? Supongo Jefe después de un mini jefe Bastante grande ¿Quién eres tú? Debe ir pegando Viejo rey demonio Fijo que le puedo cortar la cola 100% ¿Quién eres tú? Ah Que rabia Estoy pillado debajo suyo No me podía mover Probablemente tenga segunda fase Como todos Como todos los jefes en este juego Tendrá segunda fase Meteoritos Meteoritos No se le corta la cola No se le corta la cola Ya voy intentando el otro combate No se le corta la cola 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 Hostia Último estus ¿Pero qué? He leído el comentario De que cuando le quede poca vida no le ataques He hecho caso pero aún así no me ha dado tiempo a escapar Antes de que haga la explosión Tiene bastante vida pero no es dificilillo Venga Segundo intento Y la cola no se le corta por cierto Porque él está atacando todo el combate en la cola y no Bueno me ha reventado Joder si es que ahora me da tiempo a alejarme Aléjate hijo Cabrón ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿puede ser el único jefe del juego que no tenga segunda fase de momento? Literalmente todos anteriores segunda o tercera fase. Meteoritos. Vale. Me da. Vale, más o menos tiene la vida de antes. Lo que pasa es que yo ahora tengo más estus. Aléjate. Ah, no explota aún. Llegas a verlo. Cuidado, que el fuego viene y va. Ahora. Vete. ¡Abum! Está cansado, está agotado, ¿eh? No puede con su vida. Ay, pobrecito. Me está dando incluso pena, ¿eh? Joder. Heredero del fuego destruido. Me da incluso penita al final, ¿eh? Estaba derrotado. Oh, madre mía. Muerto. Vale. A la segunda, jefecillo. Muerto. Chulo, pero te diré que... Chulo, pero te diré que... Que chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Eh, te diré que de los peores de momento del juego, ¿eh? Porque acostumbrado a jefes con segundas y terceras fases, este es el único que de momento no ha tenido segunda fase. Que ha sido un jefe más normalito. Pero igualmente bien, igualmente épico y la música, pues musicón, ¿no? Ok. Pues ya el camino a continuar sería donde el caballero del humo, supongo, ¿no? Solo. Aquí no hay nada más. Reina, me vas a subir dos niveles más o menos, ¿no? Sí, dos. Dale uno de destreza y uno de vitalidad. Y todas al 24. Ok. ¡Hola, tú! Ahora incluso para placer verlo, ¿no? De todos los que eran. ¡Joder! ¿Os caéis o...? Me caigo yo. ¡Hostia! Esa es buena, ¿eh? Les atraigo y tiro el puente. Igual lo hago, por divertirme un rato. Por cierto, ¿qué pasa si bajo a... Si bajo pero desde el otro lado? En plan, por aquí. Ahí ve, las muertes. Me cago en todo. ¡He llegado a 100 muertes! Esta ha sido la muerte número 100. Es que son muchísimos, ¿eh? Es una barbaridad. Me cago en vuestra madre, tío. Me digo al bajo normal y ya está, ¿eh? Bajo normal y a la mierda. Bueno, de hecho, desde el otro lado no puedes descender, creo. Porque no hay para posicionarte ahí. Vale. Y mira. Hay dos objetos. A lo mejor ese es el del caballero del humo. Bueno, pues aquí estamos. Tiene ni más ni menos el arma de mi enemigo más odiado de dar sus dos. El caballero del humo. Lo bueno es que es un arma lenta. Lo malo, que mete unas hosquias como panes, la verdad. ¿Para qué me la juego, tío, en vez de curarme? ¿Pero qué hace? O sea, no hay nada más en esta zona aparte de matar a este. Yo es que lo que quiero es un anillo de protección de fuego porque hay objetos en el fuego. La lava. Si no, le dan por culo a este y le mato más adelante, pero... Nah, da igual. Ya vendré a matarle a este desgraciado. ¿Aquí? Hola. Pum, pam, pum. Titanita centelleante. No huyas. No huyas. Corre. Cago en todo. Bien. Trozo de titanita. Me puedo mejorar la uchi, ¿eh? A más siete. ¡Ah! Esto es donde... Abajo del puente. Donde los objetos que me faltaban y eso. Tengo una pregunta. ¿Este es Horace? Horace el mudo. Se ha convertido en hueco. Mi mudito. Que se ha convertido en hueco. Mierda, le podría haber hecho el ataque fuerte. Me cago en todo. Hostia, con Horace, ¿no? El que no habla. No habla, pero las mata callando. Hijo puta. Cúrate, anda. Una pena, pero Horace muerto. Lo siento. Escudo de Yelegu... Lo siento. Cuando me encuentre a Anri se lo tendré que decir, ¿no? Me imagino. Muy bien. ¿Se podría decir que el lago ardiente está completo? Quitando el caballero del humo. Hola. Te traigo la Uchi a más siete. Ea. Y para continuar, cuatro trozos de titanita más. ¿Tengo otro? ¡Holo! Tenía otro fragmento de hueso. Frasco estos más cinco. O sea que continúo básicamente por ir y central, ¿no? Ya volveré al lago ardiente a matar al caballero del humo y a hacerle un gesto. Como me ha hecho el amigo, no me ha matado. Ya me vengaré. De momento es muy fuerte para mí. En fin, continúo por aquí. ¡Hola! Vale, no tiene mucha vida, ¿eh? Lo que es es peligroso. Pero no tiene mucha vida, ¿eh? Está bien. Ven aquí. ¡Hala! A mamarla, hombre. Armadura de burja del fuego. Pues a continuar. Camino lineal. ¡Hostias! A ver, estos son peligrosos también si se te juntan. Cuidado. Que hacen bastante daño. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡A puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Bien! Mira, voy a activar la hoguera. Y ya vendré aquí, ¿vale? ¡Hostia, NPC! ¡Oh, pensé que podría ser tú! ¡Hanry! ¡Bien de verte! Nunca he conseguido encontrar a Horus. ¡Pero la belleza debe ser realizada, incluso solo, como un procurador sincidado. Para los niños que conocí, bendiga a sus corazones. Todos tenemos nuestras razones, ¿verdad? Por favor, tomes esto. Recompone por mi maldito recorrido. Y también un token de protección. ¡Para que las flames guíen tu camino! ¡Ah! ¡Eres humilde, de verdad! Para enfrentar tu truco solo. Me haría bien para aprender de ti. ¡Para que las flames guíen tu camino! ¡Ah! ¡Para que me diga! Tampoco se le puede contar. Prueba de pacto mantenido. Bueno, bueno. Esto me lo miro ahora en unos minutillos. Pégale a la estatua de la esquina. Leí en una guía sobre el final que había emitido estatuas y que no les podías golpear porque una estaba viva. Pero eso es para el final verdadero. Yo ya la he liado, ¿no? ¿Y qué pasa por pegarle? ¡Ah! O sea, en el final bueno La secuestra y la mata Vas a morir No vas a secuestrar a Anrin Hola Cabum Cabum Camaleón Me da pena, la verdad, no haber hecho el final ese Y Anrin se ha ido ya Anrin se ha pirado Me da que no me voy a quedar del todo a gusto Sin hacer el final bueno Se veía venir Chaval Es que ni ignorarles puedo, eh Ya que ni nada Qué bien Pero tío Pero qué combo Gema de electricidad ¿Y esta es escalerita? ¿Es una pared oculta esto? Voy a intentar golpear a la pared a ver si es un camino oculto Y ya está Me voy a cagar en Eso es que no me dejan ni golpearle Pared oculta Anillo de agarre mágico Y ya está Y esto es lo que hay ahí Todo mirado en teoría Puedo descansar en la hoguerita Gracias Nuevo camino Lista de caballeros Tres huesos de regreso Y nada más ¿Sí? Un fragmento de huesos de ceniza Frascos estus más seis Voy a poder llevar Que yo creo que en el Drassus 1 y en el Drassus 2 El máximo fue más cinco en los dos, eh A más seis nunca ha llegado, me parece Ay, coño Que me quité el escudo Yo diciendo ¿Por qué no saca el escudo? Me le quité Llenita la parte de abajo, eh Y hay un cofre al otro lado A la zona limpita, yo creo, eh El placer queda de utilizar la Oxigatana Es que no se ve No me voy a cansar de ella nunca, eh Lo que sí que es verdad Es que no estoy utilizando sus destrezas Y aquí está el cofre El cual, gracias a Dios, no es mímico Lanza de Yorxa Fue muy bien Me tiro o voy normal Me tiro, venga Aquí hemos venido a jugar Lo que pasa es que aquí ya la caída es más arriesgosa, eh ¿Me mato? ¿Qué va? ¿Qué haces tú, loco? Bajo a la parte de abajo Ahora que me encuentro aquí Flor verde Esto puede ser terreno para jefe, eh Lo que pasa es que espero que no Porque por el agua no voy rápido Precisamente ¡Coño! ¡Qué susto, hijo! ¡Qué bicho más feo! Vale ¡Qué susto, joder! Y esto que le he pegado yo, eh Le he pegado yo y ahora sí me asusto Y tenemos Gran curación Camino principal Para allá Mira qué bonito, eh No me da buena señal ese Color verde La verdad De túneles, de alcantarillas De pantano Coge la hora que tienes más adelante Pero ve antes donde el túnel es subterráneo Sí, tiene más pinta de camino principal este Que el túnel O sea que voy a ir por aquí Uy, igualmente Grande esto, eh A ver, estos enemigos son fáciles de matar Pero no sé qué me hacen ellos a mí O sea que con cuidado Me hacen bastante Flor verde 18.000 almas, eh Joder Seaguar Beber sopa de estos ¿Qué le pasa? Está roncando, ¿no? Vale De nada, hijo De nada, hijo Me la he bebido ya Me la he bebido ya Me he adelantado Me he adelantado Y finalmente Con él Ole Siguar, amigo mío Qué majo es Sí Oh, sí Oh Oh, perdón. Me ha dicho lo mismo que el otro día. Se echa a dormir y me la volveré a encontrar más adelante, me imagino, ¿verdad? Me da mal rollo esto. Igual sí que voy a por la hoguera primero, ¿eh? Me ha dado mala sensación eso, no sé por qué. Yo creo que el jefe estará cerca, ¿eh? No me va a dar tiempo a matarle hoy, me voy a ir ya, pero tiene que estar cerquita ya. Hoguera encendida. Pues voy a entrar donde Sigward y lo dejamos por hoy, para tener completa esa zona y el próximo día ya entrar por aquí. Y ahora voy a entrar por aquí. Que no he entrado porque me daba mal rollo, pero no creo que haya nada, realmente. Bueno, pues mira, sí, un caballero negro, ni mal ni menos. Está contemplando a Gwynevere, ¿no? Es Gwynevere esa. Me pongo los binoculares otra vez. Recuerdos de Dark Souls 1. ¡Hostia! Más caballero negro, ¿eh? Vale. He dicho que echaba de menos a Norlondo, pero en verdad no tengo ganas de ir a Norlondo y que haya enemigos de estos por todas partes, ¿eh? Lo pasé bastante mal en el 1. Muerto. A ver, es más grande de lo que pensaba esto, ¿eh? Pensaba que iba a ser una salita como del trono o algo así, sin más. No me tenía que haber quitar escudo. Encima es el escudo, emblema, hierba. Me viene bien para recuperar la energía y aguanto y tal. Es que no sé si es más pesado el perro o los clérigos, la verdad. Están ahí, ahí. ¿Por qué les llamo clérigos y son magos realmente, no? Yo ya tengo dudas de cuál es el camino principal. Ya no sé si es este. Hay una ascensoria de todo, ¿eh? Aquí. ¡Pum! ¡Pam! Y ¡pum! ¿De dónde han salido estos? Escucha, escucha, escucha. ¿De dónde salen? Bueno, bueno, bueno. Pues se viene yo creo irme. Por hoy. Después de esta muerte absurda. El próximo día voy por ese camino otra vez. A ver qué tal. A ver qué hay. Y luego ya pues viajaré aquí y vendré por este camino de aquí. O sea que queda todavía Iritil para rato. A ver, la verdad que es que hoy en Iritil no he estado prácticamente. He estado más en la zona del lago ardiente. Zona secundaria. Zona opcional. Nivel 44. Trece, casi catorce horas de juego. El próximo día, Iritil del Valle Boreal. Terminamos la zona y a por la siguiente. Hasta bien de avance, yo creo. Aunque sea una zona opcional, a mí me gusta hacerlo todo con todos los jefes y con todo. O sea que lo iba a hacer antes o después, esa zonita. Estoy satisfecho. De momento los cinco directos han sido de avanzar bastante y estoy bastante happy, happy, happy. O sea que terminamos el directo con 110 muertes, aunque probablemente me haya dejado alguna por contar. Muchas gracias por estar aquí, viéndome. Hemos pasado ya una semanita de Dark Souls 3. Una semanita de las dos, dos y media que durará. O sea que... Hasta el próximo día, hasta el lunes. Muah. Chaito. Muah.